¡Se quedó dormido como un oso perezoso! ¡Ay no, prima! ¡Ay, qué pena! Sí, fue un completo fracaso. Y yo que estaba tan ilusionada con vivir este momento tan romántico y especial en un hotel del sueño. Sí, me imagino, prima. Así pasa cuando sucede. Y los años también pesan, pues, cuando sucede. Tienes que comprender que Pepe está trabajando mucho, mañana, tarde y noche. Y eso, pues, influye, ¿no?, al ánimo y a la resistencia física. Ay, sí, yo entiendo eso, pero también me fastidia, pues, solidaridad. Sí, prima, pero ya, pues, te vas a poder hacer una revancha con el Pepe prontito, vas a ver. Bueno, pero ya perdimos la oportunidad de tener este momento único y especial. No, corre, niegues, pues, prima. Ya podrás hacer lo que quieras con el Pepe. Bueno, ojalá, ojalá. Pero ya, ya no hablemos de mi desgracia. Más bien, cuéntame la tuya. Ay, qué mala suerte que le cerraran, pues, la bodega, ¿no? Sí, estamos con una suerte pésima, prima. Pero, ¿sabes lo que me parece raro? ¿Qué cosa? Es que nos haya ido mal a todos los González de golpe. Jesús, Marí, José. Ay, crucicecita de quimapata. Mira, nos han cerrado la bodega. Clausuraron el taller de Joelito. Y encima confiscaron el micro de Pepe y el Tito. ¿Qué? ¿Confiscaron el micro de mi rey? Sí, eso me acaba de decir Gilberito por mensaje. Ay, tienes razón, prima. Algo raro está pasando. ¿Tú crees que alguien esté detrás de todo esto? ¿Puede ser? Un conjuro, quizás. ¿Conjuro? Sí, brujería, mal de ojo, envidia, una de esas cosas malas, tú sabes. Ay, quizá tenga que consultar eso con los payares. Pero sí tienes razón. Podría haber una mano negra detrás de todo esto. Ay. ¿Será una boda de ensueño? Una boda de ensueño, pero realista, amor. Porque tampoco se trata de gastar tanto dinero en un solo día, ¿no? Bueno, es verdad. No vamos a gastar tanto dinero en muchas cosas, pero podremos poner plata en otras. Vamos viendo en el camino. Amor, lo más importante es la unión de nuestras vidas. No la fiestita. No la fiestita. Hola. Ay, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no nos esperaron para dar la buena noticia? Por fin la bebé llega, esparcito. Se van a casar. Qué bueno que esta casi nueva familia sea bendecida desde ahora. ¡Aleluya! ¿Cómo te fue? ¿Vamos a poder tener ya la licencia de funcionamiento? No, Gilguerito, todavía. ¿Qué pasa ahora? Es un poco extraño. Es como si viniera la orden de allá arriba. ¿De Dios? No, de alguien que ordenó que nos cerraran los negocios. Necesito que Gilguerito, Gaspar y Tito soplen mi mano. Ya veo. ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¿Qué ves, doctorita? Veo que los payares están manifestando muy claramente. ¿Y qué dicen? No dicen nada porque los payares no hablan, pero puedo interpretar sus formas y posición. Ay, chica, pero ¿dónde aprendiste eso? En un tutorial de internet y ahora me he vuelto muy experta. ¡No puedo creerse! Ya pues, no la distraigas, nos llegamos con el... Veo que alguien nos quiere arruinar. ¿Quién? ¡Habla! Es hombre o mujer, hombre. ¿Y cómo se llama? Eso no lo puedo ver, pero sí, sí veo letras. ¿Letras? Letras. Su nombre comienza con... B. ¿D? ¿De dedo? Y su apellido comienza con la letra M. ¿De M? Ese desgraciado la tiene que pagar. Yo sabía que él estaba detrás de todo esto. Pero un momento, no nos apresuremos. Puede tratarse de otra persona que empiece B o M. Papito, pero es que ella ha sido muy clara. Mira, ha dicho, empieza con D de Diego y luego el apellido M de Montalbán. Claro. Pero puede ser Daniel Miranda, David Morales. También. Dinamo Luarti. No puede, don Gil. El único que nos tiene bronca es el narizón de al frente. Por eso Coqui nos advirtió que lo miráramos feo. Bueno, familia. ¿Nos vamos a vengar o qué? Los payares han sido muy claros ahora. Depende de ustedes. Hay que vengarnos. Se lo merece. A ver, a ver, a ver. Si el Coqui sugirió que miremos mal al Diego, es porque algo debe tener esa en su conciencia que le pesa. Y yo creo que puedo usarlo a mi favor. ¿A qué te refieres, amor? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué nos miran así? Justo de eso quería hablarte, Frank. Los González saben algo. ¿Algo? Sí, algo. ¿Algo de qué? No sé, pero podría ser cualquier cosa. Ay, Dios mío, ¿qué me dices? Sí, algo, ¿saben? ¿Me va a dar algo a mí? No, 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 no desfallezcas. No podemos darles ese gusto. ¿Pero por qué se te ocurrió desquitarte con esa gente? ¿No sabes los ruines y vengativos que pueden ser? Bueno, porque se lo merecían. Pero ahora, eso que saben, nos podría explotar en la cara. ¡Doña Francesca! ¿Tiene un minuto? Dime, Teresa. Doña Francesca, quería contarle que mi Gaspi y yo nos vamos a casar. Ah, te felicito. Que sean muy felices. Muchas gracias, señora Francesca. Y usted sabe que un matrimonio requiere de un lugar espacioso, luminoso para realizar la ceremonia. Así que hemos pensado que podría ser en su casa el magno evento. ¿Qué opinas? Y claro, obvio, Diego prepararía el buffet. ¿Te volviste loca, Teresa? No hay forma de que yo te preste mi casa para que celebres tu matrimonio. ¿Estás segura, doña Francesca? Mejor vamos, Franca. Amor, creo que nos quedamos sin locación. Ay, amor, tú tranquilo, ya vas a ver. Amor, creo que no las Characombe no se salen.